Amigazos del alma, les tengo un super plan para esta Semana Santa. ¿Les gustaría ir a museos, a teatros, a grandes espectáculos musicales y culturales, aprovechando descuentos de hasta el 50% en muchos hoteles? ¿Saben en dónde? ¡En la Ciudad de México! Su amiga Yuri los invita a hacer suya en esta Semana Santa a la ciudad de todos. La Ciudad de México. Mayores informes al 525 93 80 al 84. La Ciudad de México.